Se ha demostrado pues que sí se puede y que sí hemos podido, entonces queremos hacer más cosas todavía para pues decirle a México, al mundo entero, que se puede, que no necesitamos de los partidos. Entonces el nombramiento de este tercer consejo mayor de gobierno comunal de Cherán pues es importante porque van a ser nuestros guías, van a ser quien van a dar, nos van a guiar pues a la comunidad pero obedeciendo a las asambleas, entonces para nosotros pues es importante, ¿por qué? Porque se le demuestra otra vez al mundo entero y a ellos que no es tan importante pues los partidos o que no son importantes más bien, sino que es mejor cuando la comunidad se organiza. Las asambleas de barrio se realizarán bajo el siguiente orden del día. Primero, en cada uno de los lugares donde se celebren las asambleas se instalarán a partir de las 10 horas mesas de registro, donde cada asistente deberá anotar sus datos, nombre completo, edad, domicilio, firma y barrio de procedencia. Segundo, las asambleas de barrio se llevarán a cabo el día 27 de mayo del 2018 a las 12 horas en cada uno de los cuatro barrios en los lugares de costumbre. Tercero, una vez iniciadas las asambleas se procederá a la integración de una mesa de debate por cada barrio que dirigirá y presidirá sin interrupciones de comisionados, autoridades, el desarrollo de la asamblea. Esta mesa deberá estar compuesta por cuatro representantes tradicionales del barrio respectivo quienes fungirán como presidente, secretario y dos escrutadores. Cuarto, el presidente de la mesa de debate deberá solicitar en cada una de las asambleas complementar los siguientes pasos. Pedir a la asamblea que proponga a las y los comuneros designados por sus fogatas que consideran que deben ser parte del Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, quienes deberán ser mayores de 45 años. Hecho lo anterior, se procederá a identificar a las y los comuneros propuestos. Quienes propongan a las y los comuneros dirán las razones por las que consideran son las o los más adecuados para formar el Consejo Mayor. Para ello contarán con un tiempo máximo de cinco minutos. La abogata 13 propone al licenciado Salvador Adame, creemos nosotros que es la persona ideal para las condiciones de nuestro gobierno, que ha sido una persona entregada al movimiento desde 2011. Por tal razón, vemos que cumple las expectativas para nuestro gobierno. Gracias. La abogata 18 propone al maestro Luis Alonso Leco, que es una persona muy activa en la abogata 18, que siempre ha estado ahí trabajando. Y por lo tanto es gente, gente, gente campesina, gente trabajadora, un hombre limpio que se merece el pueblo de Gerán. A nuestro compañero Salvador Campanó, porque él ha visto todo esto de lo que nos ha pasado desde el 2011. Gracias. Enseguida, las y los comuneros propuestos tendrán cinco minutos cada uno para rechazar o aceptar su nominación y en todos los casos argumentar sus razones. La mesa de debate manifiesta y da a conocer el nombre de las y los comuneros propuestos y que aceptan participar para ser nombrados e integrar el Consejo Mayor de Gobierno Comunal. Inmediatamente se les solicitará a las y los comuneros propuestos se coloquen frente de la Asamblea de Barrio. Una vez que las y los comuneros propuestos estén al frente de la Asamblea, solicitarán a las y los asistentes se conformen delante del comunero o comunera que consideren honorable para formar parte del Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Gerán. Inmediatamente se procederá al conteo respectivo. La mesa de debate pedirá a los escrutadores y al personal de apoyo inician el conteo de las personas que estén en las filas frente a las o los comuneros para formar parte del Consejo Mayor de Gobierno Comunal. Las y los escrutadores procederán al conteo y registro de las y los comuneros que respaldan la propuesta. Agotado el conteo y registro de las comuneras y comuneros, el secretario de mesa de debates procederá a levantar el acta de Asamblea de Barrio en dos originales a las que serán anexadas las hojas de registro previamente llenadas. Uno de estos paquetes queda bajo resguardo del Instituto Electoral de Michoacán y el otro en la coordinación de barrio. Las o los tres comuneros por barrio que resulten con mayor número de comuneros, comuneras que lo respalden, integrarán el Consejo Mayor de Gobierno Comunal del municipio Purépecha de Gerán, Michoacán. ¡Sí se pudo! ¡Viva el aeropuerto! 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 Bienvenidos compañeros. Compañeros del barrio primero. Bienvenidos. Y por aquí a ver si llega ya el ordenador, el conductor de esta parte, porque... en frente camaradas, lo que no se puede dejar tirar abajo y ahora sí, la foto del recuerdo compañeros son días que no vamos a mirar y hay que sacar esas fotos para los medios para la siguiente página de esta historia gloriosa que viene escribiendo nuestra comunidad son hombres y mujeres con suicidio que van a guiar durante los tres años que siguen ¡Se siente! ¡Marí está presente! Así es compañeros, para no ser tan repetitiva lo que dicen nuestros compañeros que quedamos al frente gracias a su participación porque sin ustedes, aunque quisiéramos no seríamos nada y aquí con un claro ejemplo compañeros siempre nos han, hemos dejado llamar la atención por parte de todos ustedes y hemos caminado y por esa misma razón yo creo que estamos aquí al frente compañeras, comuneras ustedes no van a quedar de lado porque nosotras las mujeres siempre nos hacen a un lado pero ahora no y como dije en mi barrio discúlpenme las mujeres somos chingonas un corazón palpita de alegría de verlos a todos aquí unidos, transparentes y a las mujeres con ese espíritu de lucha para vendarles un pequeño mensaje a los nuevos queris en los que hemos confiado una vez más nuestro pueblo está demostrando y pidiendo con este nuevo proceso de propuesta en ustedes que aquí no existen partidos políticos aquí no existen religiones aquí existe la igualdad y si hemos confiado en ustedes es porque queremos que respalden el bienestar de nuestro pueblo que nuestros bosques se sigan respetando un desgurro y en el mundo que no existen vivir ya volvimos a elegir ya volvimos a elegir somos un chingo y seremos más somos un chingo y seremos más somos un chingo y seremos más ¡Gracias!